18 juegos que llegan a PS Plus Extra y Premium para este mes de Julio. Bienvenidos a mi canal, yo soy Asmi para los que no me conocen y el día de hoy, como vimos, vamos a estar hablando de 18 juegos que llegan tanto a PS Plus Extra como Premium. Para que lo tengas en cuenta, estos juegos ya se encuentran disponibles en los catálogos. Y por si fuera poco, recuerdo seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal para estar siempre atentos a todo lo que les traigo. Vamos a empezar con los juegos de PS Plus Extra. Y para iniciar, tenemos nada más que It Takes Two para el PlayStation 5 y 4. Este juego yo ya lo había jugado cuando salió, fue uno de los gotis del año y pues es un gran juego, de verdad, espero que lo puedan disfrutar. Este juego es demasiado bueno para jugarlo con tu pareja, amigo o alguien cercano, así que vamos a ver de qué trata. Emprende el viaje más alocado de tu vida en It Takes Two, una aventura de plataformas que combina varios géneros, creada específicamente para el modo cooperativo. Invita a un amigo a unirse gratis con el pase de amigo y trabajen en conjunto para afrontar una gran variedad de desafíos de juego alegremente disruptivos. Controla a Cody y a May, miembros de una pareja separada que por un hechizo mágico se convirtieron en muñecos, atrapados en un mundo fantástico donde lo impredecible se esconde en todos los rincones. Deben superar juntos, aunque de mala gana, el desafío de salvar su relación. También tendremos a Sniper Elite Five disponible para el PlayStation 4 y 5. Sniper Elite Five, la última entrega de la galardonada serie, ofrece disparos de francotiradores, combates tácticos en tercera persona sin precedentes y una cámara letal mejorada. Ábrete camino a través de los mapas más inmersivos hasta la fecha, con muchas ubicaciones del mundo real captadas con un detalle sorprendente y un sistema transversal mejorado que te permite explorar más que nunca. Por otra parte, tendremos a SnowRunner disponible para el PlayStation 4 y 5. SnowRunner lo coloca en el asiento del conductor de poderosos vehículos mientras conquistas entornos abiertos extremos con la simulación de terreno más avanzada hasta la fecha. Conduce 40 vehículos de marcas como Ford, Chevrolet y también otros más. Mientras deja tu huella en el mundo abierto Indomito, supera el barro, las aguas torrenciales, la nieve y los lagos congelados mientras asumes peligrosos contratos y misiones. Amplíe la personalidad de flote con muchas mejoras y accesorios, incluido un snorkel de escape para aguas pesadas o llantas de cadenas para luchar contra la nieve. También tendremos a World War Z, disponible tanto para el PlayStation 4 y 5. La humanidad está al borde de la extinción, desde Nueva York hasta Moscú y Jerusalén. El apocalipsis de los muertos vivientes continúa extendiéndose a medida que se acerca el final. Unos pocos endurecidos se unen para derrotar a la horda y sobrevivir a los muertos. World War Z es un trepidante shooter cooperativo en tercera persona para hasta cuatro jugadores con enjambres de cientos de zombies. El siguiente juego es The Ascent, disponible para el PlayStation 4 y 5. The Ascent es un shooter RPG de acción individual y cooperativo ambientado en Vels, un mundo cyberpunk super poblado. Te damos la bienvenida a la arqueología del Grupo Ascensión, una metrópolis que se alza hasta el cielo dirigida por una gran corporación y habitada por criaturas de toda la galaxia. Asumirás el papel de un trabajador, esclavizado por la empresa a la que perteneces junto con el resto de tu distrito. Un día, inesperadamente, te ves envuelto en un torbellino de sucesos catastróficos. El Grupo Ascensión cierra por motivos desconocidos y la supervivencia de tu distrito está en riesgo, así que deberás tomar las armas y emprender una misión para averiguar qué provocó todo. También tendremos a Undertale disponible solamente para el PlayStation 4. Bienvenido a Undertale. En este juego de rol, controlas a un humano que cae bajo tierra en el mundo de los monstruos. Ahora debes encontrar la salida o quedarte atrapado para siempre. Matar es necesario. Negocia fuera del peligro usando el sistema de batalla único. Calcula tus ataques para obtener daño adicional. Luego esquiva los ataques enemigos en un estilo que recuerda a los tiradores de arriba hacia abajo. Arte original y banda sonora rebosante de personalidad. Y una historia conmovedora y rica en personajes con énfasis en el humor. Y tendremos a Pop Esponja Pantalones Cuadrados solamente para el PlayStation 4. ¿Estás listos chicos? Sí capitán, estamos listos. El clásico de culto está de vuelta. Fielmente rehecho en un esplendor esponjoso. Juega como Pop Esponja, Patricio y Arenita. Y muéstrale al malvado Plankton que el crimen paga incluso menos que Don Cangrejo. ¿Quieres salvar Bikini Bottom de muchos robots desenfrenados con tus poderosas burbujas? Por supuesto que sí. ¿Quieres unir fuerzas en un nuevo modo multijugador? La batalla está por empezar. También tendremos a Melty Plot disponible para el PlayStation 4 solamente. Esta saga de juegos de lucha 2D está basado en la novela romántica visual del Type Moon. La batalla de los personajes de Tsukihime. Un pedazo de luna de cristal azul. Está a punto de comenzar de nuevo. Nuevos escenarios, ambientación y personajes. Sistema de batalla que combina tradición e innovación. Batallas en línea con el netcode y rollback. Y abundantes elementos de personalización y galería. Y tendremos a Dismental disponible para el PlayStation 4 y 5. A medida que asciendes de tu refugio después de largos años, te espera un viejo y valiente mundo. Un mundo habitado por criaturas repugnantes civiles. Un mundo sin otra alma humana a la vista. Un mundo con naturaleza en reina ahora. Un mundo que está a punto de empeorar aún más. Necesitas encontrar una manera de escapar de la isla miserable. Pero antes, disfruta del apocalipsis agridulce. Y tendremos a Circus Electric disponible para el PlayStation 4 solamente. Cuando los londinenses cotidianos se convirtieron misteriosamente en asesinos despiadados, solo la alineación del circo de Strongmen, Fireblowers, Clowns y otros artistas posee los talentos únicos necesarios para salvar la ciudad. A través de batallas tácticas por turnos, estos inverosímiles héroes se enfrentan a Bobbys, marineros británicos que se han vuelto malos, chicas pijas agresivas y otros arquetipos de la era victoriana que se interponen en tu camino. Sin mencionar a los ocasionales y amenazantes Mime o Robobir. El innovador sistema de moral de Devotion del juego afecta el desempeño de los personajes no solo en las batallas, sino también en los espectáculos circeses reales, debidamente administrados entre heroicos paseos a través de seis distritos de expansión. Dynasty Warriors 9 es el siguiente juego disponible que estaría solamente para el PlayStation 4. Experimenta la emoción de uno contra miles en un nuevo escenario de mundo abierto con Dynasty Warriors 9, la última entrega de la serie, un nuevo juego de guerreros de mundo abierto. Por primera vez en la serie, la extensa tierra de China se muestra en un solo mapa con la introducción de un formato de mundo abierto para una progresión diversa a través del juego. La emocionante acción de uno contra miles de la serie de Warriors y los amados personajes del cuento Romance of the Three Kingdoms se mantienen, pero la libertad a través de un escenario de mundo abierto brinda una experiencia Warriors completamente nueva. Igualmente tendremos a Samurai Warriors 5. Este estaría disponible para el PlayStation 4 solamente. Con oficiales nuevos y rediseñados, se une a la batalla un total de 27 Samurai Warriors. Como un joven Nobunaga, Oda, conocido como el Great Pole, y el Daimyo, Yoshimoto y Magawa, considerado el Greatest Archer in All of Kaido. Aparecen con nuevos diseños apropiados para la época de este título. Además se unen al plantel nuevos oficiales. Un total de 27 Samurai Warriors entrelazan sus destinos para crear una era Sengoku dramática. Y para los más pequeños de la casa tendremos a My Little Pony disponible para el PlayStation 4 y 5. Devuelve la magia en Equestria y juega con los personajes de la nueva generación de My Little Pony en una aventura repleta de diversión, moda y buenos amigos. Sony, la pony terrestre, quiere que el mundo sea un lugar mejor al ser la anfitriona del Día del Bahía Llego a Mar. Una celebración de la amistad y magia que se quedó en el olvido. Pero un pony quiere arruinar la celebración. Se robó los pasteles, liberó a los cangrejos e incluso arruinó las pinturas de Pip. Solo tú puedes ayudar a Sony a organizar la celebración más mágica que Esquedrea haya visto. Por otra parte tenemos a Fast and Furious disponible para el PlayStation 4 y 5. La organización criminal Chiefster está ganando poder. Es tiempo de detener sus planes. Prepárate para accionar trampas. Obtener aumentos de velocidad. Y superar a la competencia para alzar el trofeo. Para llevarse la gloria necesitas vencer a la creciente amenaza de Chipster. En un torneo de carreras de alto riesgo. Y lleno de adrenalina desde el Pacífico Sur hasta el desierto de Sahara y más allá. Y tendremos a Monster Jam Steel Titan disponible solamente para el PlayStation 4. Camiones reales, acción real, Monster Jam. Monster Jam Steel Titans ofrece la experiencia completa de Monster Jam para que todos la disfruten. Todos los camiones, acrobacias, estadios, carreras y aire masivo en un solo juego. Juega en varios modos de juego incluidos el estadio y carreras al aire libre. Varios desafíos de acrobacias y modos de destrucción. Y ahora vamos con tres juegos que llegan a PS Plus Premium. Así que vamos a ver cuáles son estos tres juegos. El primer juego es Gravity Crash Portable disponible tanto para el PlayStation 4 como para el 5. La diversión retro se encuentra en las emocionantes futuristas en el shooter espacial Gravity Crash Portable. Expulsa a los alienígenas a través de 30 planetas hostiles en misiones estelares repletas de agujeros de gusano, rayos láser y explosiones asombrosas. La batalla por las estrellas ha comenzado. Descarga Gravity Crash Portable hoy y prepárate para el despegue. También tendremos a Twisted Metal que estaría disponible para el 4 y 5. Grande y duro, rápido y mortal o simplemente loco. 12 máquinas mortales en total. Acecha las carreras. Caza, suburbios y elige tu opción. Uno simplemente te dice todo. Conduzca en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dirección. En las aceras, fuera de las rampas, en los peatones. Dispara ametralladoras, misiles, buscadores de calor y más. Frena y gira bruscamente, cola de pez en las esquinas. Lucha contra hasta 8 autos mortales a la vez. Y por último tendremos a Twisted Metal 2 también disponible para el PlayStation 4 y 5. El mundo está a tu disposición para volar con autos destructivos y campos de batallas explosivos. Ahora con batallas más inteligentes, mortales y profundas para matar creativos en todo el mundo detrás del volante. Ataques combinados. Congélalos, golpéalos y hazlos volar por los aires. Inventa el tuyo. Ataques avanzados. Más de 20 movimientos especiales y secretos. Pista, piensa en secuencias de botones. Armas especiales y camiones. Campos de batalla. Batallas de dos jugadores. Y desafíos. Y estos serían todos los juegos que llegan tanto a PS Plus, Premium como Extra. Así que espero que los disfrutes. De igual manera, cuéntame en los comentarios qué te parecen todos tus juegos. Cuál de estos vas a jugar. Y pues nada, de mi parte nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!